¿Todo preparado para ese día tan especial? ¿Cómo? ¿Aún no sabes cómo hacerlo inolvidable? Pues Moreno Estudio Digital te lo pone fácil, por eso están especializados en reportajes de bodas, primera comunión, bautizos. Se adapta a tus necesidades ofreciendo siempre la máxima garantía y calidad en su trabajo. Todo esto y mucho más en Moreno Estudio Digital, calle Comedias 3, teléfono 952 705139. Yo creo que sí, yo estoy muy satisfecho por el desarrollo de todos los días de la Semana Santa. Yo creo que hemos ganado con la voluntad de todos, no solamente de la educación de todos, hemos ganado orden, es decir, falta un poco de orden, hemos ganado respeto en los desfiles profesionales. Y mi impresión general es de satisfacción plena, hay cosas que pulir, no todo se consigue en ocho meses, pero se irán ocurriendo, aquello que hemos visto que no ha salido todo lo que debiera, habrá que cambiar cosas, habrá que innovar, pero yo creo que eso es importante porque la Semana Santa Santa lleva muchísimo años puesta en escena y me gusta además darle alguna pincelada a todos. Los hermanos mayores han sido conscientes de que salir antes ha sido un acierto, de que el primer horario ha sido un acierto pleno. El año que viene habrá que limar para que tampoco se adelanten en exceso, porque en su plaza se ha encantado de no haber tenido que retenerle a nadie ningún euro, porque no estaba hecho para retenerse, simplemente como incentivo para cumplir. Una de las precios recientes se comenta de Semana Santa, el tiempo, ¿no? El año del lunes, ha sido una semana Santa Santa Santa, no, no se ha cumplido la próxima, no, 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 no lo, no. El año del lunes, pues, como se lo he dicho, el hermano mayore hace un rato, ha sido un milagro, de 8 a 12 la procesión, fue un acierto acortado un poco el recorrido, porque si se hubiera hecho recorrido hubiera llovido, al final, por caído durante. Y los demás días, pues, yo creo que mejor impulsión, Si nos podemos decir que hacía frío o no hacía frío, pues es un poco hilar de más fío a frío. Yo creo que el dinero general es fenomenal. Bueno, yo también le opiné usted a los vecinos y a la administración de Tadongarra lo máximo, ¿no? La calle se ha visto que ha habido una respuesta bastante considerada con respecto a la ciudad. Sí, sí, ha habido un aumento considerable de balcones, que yo creo que es importante. Ya están preparados estos balcones para el Corpus, que también es una posición donde se deben de adornar. Y el año que viene, pues seguiremos insistiendo para que el que no lo haya hecho este año, porque no le haya venido bien o porque no le haya cogido tiempo, pues que lo tenga preparado el año que viene. Igualmente los comercios, que ha habido, mandamos unas cartas a los comercios para que participaran. Ha habido comercios que han participado y han adornado también, como activo de Semana Santa, los escaparates. Yo creo que eso cuesta poco pedir y poco hacer nada. Gracias. Insistimos, ¿no? Lo de los horarios ha sido un afecto, por tanto la gente ha estallado un poco, ¿no? Que ha sido la Semana Santa más puntual en el periodo oficial. Sí, sí, yo creo que es cierto. Yo lo que quiero es que el año que viene no haya ni que hablar de cumplimiento de horario, sino que sea una cosa normal. Que hay que cumplir los horarios, que para eso están, para cumplirlos, no para no cumplirlos. Y intentar cumplirlos, pero con un margen de 10 minutos, 10 minutos arriba o abajo. O adelantarse en exceso o atrasarse en exceso. Este año ha sido un acierto. La que viene, pues le daremos un poco más de boato al protocolo de firmar la acta. Pero yo creo que es muy bien. Bueno, en cuanto al Viernes Santo, ¿no? Que ha sido también una de las puestas y una de las negociaciones más trabajadas, ¿no? Sí. ¿Cómo resultó? ¿Cómo presentó la educación? ¿Cómo lo vio? ¿Le está hablando con los hermanos mayores? Los hermanos mayores están satisfechos. Y por el Viernes, por el horario, por la coordinación y sobre todo la soledad, que era un poco la que cambiaba el recorrido, su recorrido tradicional. La calle Mediodora y la calle Los Tristes, me trasladaba el hermano a Nueva York. Le ha gustado. Ha sido como se pensó, como decían algunos, que eran callejuelas. Eran unas calles tan lindas como cualquiera y un recorrido para mí magnífico. Habrá que sentarse a sacar conclusiones a los hermanos mayores del Viernes Santo. Si hay algo que cambiar, se cambia, porque tal y como se acordó, era un acuerdo para este Viernes Santo y no cerrado para la abertura ciudad. Era hablar, concretar y ver cómo sale. Que hay que cambiar cosas. Se supone que sí. Si hay que modificarlo todo, nos volvemos a sentar y tenemos un año para... para plantear nuevas iniciativas, pues seguro que las habrá. También se ha visto un año que ha habido más gente, ha participado más gente en las posiciones. Y también hay que hacer que... ...y la gente ha respondido a las posiciones. Suponemos, no son los dos horarios para que la gente también lo conviven. Yo creo que ha habido mucha gente en la calle, ¿no? Salvo a lo mejor el lunes, martes, que son días laborables, que es un día más complicado. Porque la gente trabaja y termina tarde y se tiene que levantar un plano. Y en algunos tramos, porque la salida de los de antes, o el martesano, o la salida de Inciarro, y hay muchísima gente, ¿no? Y por determinadas calles, mucha gente. La estepa es muy grande, muy ancha, la gente se diluye y hay algunos huecos. Pero lo demás día yo, a lo mejor yo lo veo de manera imparcial, pero yo he visto una afluencia de público que hacía años que no se veía. Sobre todo el Dienes Santos, que hacía muchos años que no se veía la calle de Infantil, que es grande, casi llena, ¿no? Es una cosa que te vamos a ir esperando, ¿no? Y ya no ha sido el día grande de la Semana Santa. Sí, había muchísima gente. Y las puestas, impresionante. Muy, muy impresionante. Y oído niños de resurrección, colaborando en la agrupación con los actos de la ciudad, de esos sectores generales, ¿no? Que ha decidido, como es de todo, salir de ese enero y llegar a la mesa. Sí, yo creo que era importante también tener un detalle. Lo que planteaba la comisión de Santa Ocemia era que las cofradías fueran allí. Era muy complicado fuera, por los pasos, por coordinarlo todo. Pues la agrupación entendió que como representación de todas las cofradías, fuera a Santa Ocemia, se celebraba allí la mesa de las 11. Y desde allí que saliera, disfrutamos, le damos las gracias a las monjas por el acuerdo que nos han tenido durante este día que hemos estado aquí. Y la verdad que muy contentos de que se haya hecho. Para terminar, dos cosas. Lo primero, agarántanos una novedad para la Semana Santa del 2011, porque este tiempo hay muchas cosas positivas que se han visto listas, ¿no? Y lo segundo, que se decidan a todos nosotros, para toda la gente que le vea. Para el año de hoy, novedades, es muy prematural. Muy prematural. Algunas horas, ¿eh? Algunas horas. Y como despedida, pues yo primero agradecer a Antequera, que creo que este año se ha buscado por la cofradía. Me gustaría que los barrios participaran en lo que hemos recibido. Yo entiendo que las cofradías salen por su barrio y están muy poco rato. Pero nosotros queremos contar con los barrios, para que se acerquen al centro, por así decirlo, de la idea de Antequera y que participen en el recorrido de las comisiones. De que ahora no somos todos. Porque se vive en los anexos de la gente que vive en la calle, tiempo en la calle de Antequera. Me gustaría... ¿Pero tú periódico? Mucho, claro. Mucho, claro. Mucho, claro. ¿Cuánto ha dado tiempo yo? ¿Cuánto ha dado tiempo yo? ¿12 horas? y de todos los que van a ir a la calle, días de fiesta, de la noche, de todos los operativos que se hacen ahora, es un área muy importante. Agradecerle obviamente al alicamento, toda la respuesta que tiene con la agrupación de cofradías, que no hace falta terminar para que matemos así. Y en fin, agradecer a las cofradías, a sus hermanos mayores, a la participación de todas, el que hayan colaborado.